Bien, como les dije, teníamos una sorpresa. Imagínense que ustedes nada más observen qué calidad de cantante le va a dedicar una serenata a todas las madres de Turrialba a través de Turrialba Digital TV desde el Puerto Simán. Humberto Cabezas, buenas noches, Humberto. Un agradecimiento muy grande por la invitación. Esperando que esta presentación sea el agrado de todas las madres que estén viéndonos. Este programa se llama, lo que vamos a hacer, La Vieja Serenata, lo que se cantaba antes en las serenatas. Y dicho sea de paso, invitarlos, que Humberto mañana va a tener un show en el nuevo y remozado restaurant bar Manto Rojo. Y va a cantar música como esta, que nos va a recordar aquella vieja serenata. Junto a la chimenea, doenda y feria de lumbre, reza la viejecita sus cosas de costumbre. Y surgen de la joquera, entre rojo destello, la cadena de duendes que peinan sus cabellos. cabellera de nieve, cabellera de nieve, cabellera de ternura, donde un riso se atreve, escarchia de leyenda, que brilla en mis pesares. Incienso de recuerdo, quemado en mis altares. Cabellera bendita, bañada de tristeza, Con su cabellera de santos. Incienso de recuerdo, cañado en mi casa, Pequa,etzen de cerumen, cabelera de nieve, ps rolesorологia de canciones. Cabellera de tesoro, cañado en sus habrías de ir más, y que aburr일 sea la esla de皆さん en su cabeza. No, 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 no Cabellera bendita, bañada de tristeza Y mierno hecho de llanto, cuajado en tu cabeza La bellera nevada, en madeja de oración Para ti es la más blanca de todas mis canciones Humberto Cabezas con su canción Mantelito blanco De la humilde mesa Donde compartía el pan familiar Mantelito blanco Hecho por mi madre En hora de invierno Te nunca acabo Tienen dos figuras En el mantelito Figuras pequeñas que quieren volar La abordo a mi madre En aquellas noches Que junto a mi cuna Me enseñó a rezar La abordo a mi madre En aquellas noches Que junto a mi cuna Me enseñó a rezar Mantelito blanco Mantelito blanco Hecho por mi madre En hora de invierno En hora de invierno De nunca acabar Tienen dos figuras En el mantelito En el mantelito En el mantelito Figuras calleadas Que me hacen recordar La abordo a mi madre En aquellas noches Que junto a mi cuna Me enseñó a rezar Zonas iniciales De mis dos viejitos Ausentes por siempre Por siempre Jamás Bueno, Humberto Siempre Cantando lindas canciones Pero ¿Qué se siente, Humberto? Hoy que ya Mis queridos tíos Y tus queridos padres No están Debes sentirse muy diferente Cantar esto Ahora que ellos No están presentes En el momento Este Me imagino Recuerdos muy grandes Yo me hice con tu tata Cuando Yo tenía escasos Ocho, diez años ¿Cuántas de natas Me eché con tu papá? Estas del día de la madre Montones Con Pacayas Con Anuel Con gente Y ya murió Norberto Cabinera Rodrigo Melón Un montón de Me pongo a decir Hay muchos muertos De compañeros De muchos años De serenatas Nos Contrataban Que creo que era gratis No había Íbamos casi a 20 casas Y Daban las Dos, tres, cinco De la mañana Y Si me acuerdo Que la última serenata La echamos allá Con Doña Elvira Y siempre nos escuchaba Y nos abría Había desayuno Había de todas Las seis, siete de la mañana La última serenata Después de ir a Diez, quince, veinte casas Pero Esas cosas No se pueden olvidar Las canciones a la madre Lógicamente Son muy tristes Los que la tienen Decirles que Que la cuiden Que la conserven Hacen mucha falta Y los que no la tenemos Recordarla con cariño Vamos a cerrar Con un tango Tango muy lindo Que canta Humber Que ya creo que Pocos en Costa Rica Saben cantar tangos Humber Que el músculo duerme A mí se descansa Me siento una cuna Una madre canta Un canto querido Que llegaste al alma Porque en esa cuna Está su esperanza Eran cinco hermanos Ella era una santa Eran cinco besos Que cada mañana Los ama muy tierno La sembra de plata De la viejecita De cana muy blancas Eran cinco hijos Que el taller marchaba Silencio en la noche Ya todo está en calma El músculo duerme La ambición trabaja Un clarín se oye Peligna la patria Y al grito de guerra Los hombres se matan Cubriendo de sangre Los campos de Francia Hoy todo ha pasado Florecen las plantas Un himno a la vida Los arados cantan Y la viejecita De cana muy blanca Se quedó muy sola Con cinco medallas Con cinco medallas Que por cinco héroes La premio a la patria Silencio en la noche Ya todo está en calma El músculo duerme La misión trabaja Un coro lejano Un coro lejano De madres que canta Me hacen en sus cunas Nuevas esperanzas Silencio en la noche Silencio en la salva Gracias Muy buenas noches Esta fue la sorpresa Patrocinada por la panadería Merayo Que les teníamos hoy A ustedes madrecitas Muchas gracias por estar Con nuestra gente Recuerden Nuestro reprise Mañana a las nueve de la mañana Miércoles Y el domingo A las tres de la tarde Ha sido un placer Estar con ustedes Muchas gracias Luis Humberto Muchas gracias a Yendri Muchas gracias a Ani Y a Josué Que estuvieron aquí presentes En nuestro programa Gracias Carlos Buenas noches Muchas gracias A lo lejos se ve Mi pueblo natal No veo la santa hora De estar allá Me vienen a mi mente Bellos recuerdos Infancia alegre Que nunca olvidaré No veo la santa hora 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 Gracias por ver el video